Hemos estado platicando acerca de cómo va la contienda presidencial y ha llamado la atención la publicación de las encuestas más recientes porque se había comenzado un proceso que parecía pues muy separado en la distancia que mantenía la candidata puntera del resto. Sin embargo, poco a poco esta situación parecería irse acortando de acuerdo a lo que dan cuenta las últimas casas encuestadoras, por hacer referencia a algunas de ellas. El caso de Massive Collar, que bueno, pues ya acerca mucho a las dos contendientes a la presidencia de la República, pero para platicar al respecto, pues quién mejor que Fernando Chávez, quien es el coordinador de la campaña de la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez en San Luis Potosí. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poder saludar a ti, a Jonathan y a todo tu gran auditorio. Buenos días. Fernando, primero, ¿qué lectura le das a estas encuestas que se están publicando, a las últimas actualizaciones de varias casas encuestadoras? ¿Qué escenario están mostrando para el equipo de Xochitl Gálvez, pero también para el escenario de lo que se nos viene en la elección presidencial? Sí, la verdad, estamos muy contentos, muy entusiasmados, sacando el promedio de todas las encuestadoras serias de nuestro país. La diferencia que nos marca es ocho puntos. O sea, estamos muy cerquita, está avanzando Xochitl Gálvez a una velocidad muy alta y tenemos que considerar que la contrincante, la otra candidata a la presidencia de la República, pues ya está topada. Ella, inclusive, lejos de estar subiendo, empieza a tener una disminución considerable. Esto, bueno, pues nos llena de entusiasmo, esto demuestra que están todas las posibilidades reales de que Xochitl Gálvez sea nuestra próxima presidenta de la República y esto demuestra el entusiasmo y el compromiso de todos los mexicanos por tener un mejor gobierno. Fernando, ¿cómo cambia esto el escenario? Porque, a ver, no es lo mismo que la gente se enfrente a una radiografía en donde se muestra una diferencia muy amplia, en donde pareciera que ya la elección está decidida, a la forma en la que se han ido moviendo las tendencias. Primero, ¿a qué le atribuyes esta variación en las encuestas, en la preferencia y en la intención de voto? Y, en segundo lugar, ¿qué representa esto en términos de democracia? Sí, bueno, pues la verdad, este fenómeno tan importante que se está generando es gracias a la excelente candidata que tenemos. Tenemos una candidata muy echada para adelante, muy honesta, muy sincera, que habla y dice lo que piensa, no posturas puestas o fingidas. Y, aparte, está generando propuestas muy importantes en seguridad, en salud. Ella ha reiterado y dicho en diferentes ocasiones que no va a quitar los programas sociales, que es una de las defensas que está usando la candidata del otro lado, diciendo que se van a quitar los programas sociales cuando ya están por ley, cuando es un decreto por ley y no se pueden quitar. Aparte de eso, los va a mejorar y los va a ampliar. Tenemos una excelente candidata. Esto nos da la posibilidad, sin duda, de que sea nuestra próxima presidenta de la República. Y el otro aspecto muy importante es que muchos mexicanos estamos cansados y estamos hartos del gobierno actual, de escuchar mentiras, de escuchar agresiones, de que este gobierno federal está enfrentando a todos los mexicanos. Y, bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de millones de mexicanos que se están inclinando a favor de Xochitl Galvez y que lo están demostrando en la medida que se van encuestando. Y, bueno, sí hay que decirlo, que va reduciendo el número de indecisos en las encuestas, pero, bueno, va creciendo cada día Xochitl Galvez. No hay día que no suba 0.5, un punto por ciento porcentaje, de tal manera que muy pronto estarán empatadas en las encuestas y, sin duda, a caballo que alcanza gana. Ahora, en el caso de las candidaturas locales, ¿qué tanto le suman, qué tanto le restan al proyecto de Xochitl Galvez? Bueno, pues la idea es que sumen, la idea es que los candidatos hagan su mayor esfuerzo, que los candidatos convenzan con sus mejores propuestas y siendo totalmente abiertos, totalmente transparentes, totalmente sinceros, como lo viene haciendo Xochitl Galvez. De esa manera podrán sumar. No queremos candidatos que se cuelguen, queremos candidatos que aporten votos a Xochitl Galvez. En el caso de la elección, digamos, estelar para el caso de San Luis Potosí, que es la presidencia municipal de la capital, se publicaron recientemente los resultados de la encuesta de Rubrum, la más reciente, que ha estado midiendo el tema de la presidencia municipal de la capital y que apunta a una cierta ventaja para el candidato de la coalición a la que pertenece Xochitl Galvez, esta coalición de Fuerza de Corazón por México, en el caso de San Luis, Fuerza de Corazón por San Luis Potosí, integrada por PAMPRI, PRD y encabezada para el caso de la presidencia municipal de la capital por parte de Enrique Galindo, el actual alcalde. ¿Esto qué le representa a la candidatura de Xochitl Galvez en San Luis Potosí? Bueno, es muy importante lo que mencionas, Erika, porque Enrique Galindo ha sido un excelente presidente municipal. Aparte que ha hecho acciones y obras muy importantes para la ciudad. Bueno, trae un programa y una propuesta a la ciudadanía muy interesante que estará dando a conocer. Efectivamente, él está arriba en las encuestas en cuanto inicie su campaña. No tenemos duda que la diferencia se va a ir despegando de manera considerable. Un presidente serio, un presidente honesto, un presidente trabajador, un presidente que va y camina a todas las colonias desde siempre. No en las campañas, no exclusivamente los domingos, domingos de pilas, que va a las diferentes colonias, a las diferentes zonas de la ciudad, sino un presidente municipal que todos los días está en contacto con la ciudadanía resolviendo los problemas. Los problemas de la ciudad son muchísimos. Hay que recordar que los presidentes municipales para la población es la primera instancia, es a los que pueden accesar de manera más fácil. Y bueno, ha sido un presidente municipal que ha atendido y ha resuelto todo lo que ha estado en sus manos. Ahora, la gran pregunta era cuándo venía Xochitl Galvez a San Luis Potosí. ¿Cuándo viene, Fernando? No, hombre, estamos felices, Erika. Vamos a tener una gran fiesta en San Luis Potosí el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana, que es miércoles 20 de marzo, en la Monumental Plaza de Toros, Fermín Rivera. Es un evento donde estamos convocando a las 5 de la tarde, donde viene Xochitl a dar a conocer sus propuestas, a platicar, a saludar a la gente. Y realmente será una gran fiesta. Las campañas políticas deben de ser una gran fiesta. Invitamos a todos los potosinos, a toda la población, a gente de todo el estado, que vengan, que la saluden, que la conozcan, que puedan platicar con ella. Y la verdad, estamos muy contentos y muy entusiasmados por este gran evento. ¿Cuáles van a ser los temas de esta visita, Fernando? Porque a ver, propuestas hay muchísimas, problemáticas en este país también, muy diversas, pero obviamente San Luis Potosí tiene particularidades. ¿Cuáles son los temas o los ejes torales en la agenda que va a traer la candidata a la presidencia de la República? Bueno, yo trae un gran compromiso con el tema del agua, no nomás en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Tiene unas propuestas bastante interesantes. Ella está comprometida a resolver, tratando el 100% de las aguas residuales. Trae una serie de programas y propuestas, en verdad, interesantes. El tema de salud, que nos preocupa a todos los mexicanos, regresar el seguro popular y mejorarlo, recuperar el sistema de vacunación, recuperar el abasto de medicinas, acceso a las mejores vacunas, medicinas y tratamientos médicos, y trae un programa de seguridad increíble. La verdad, ella lo resume en 15 puntos. Estos 15 puntos los desglosa de manera muy amplia, donde ella demuestra cómo sí se puede controlar la inseguridad y acabar con ella. Uno de los puntos es actuar con toda la fuerza y capacidad del Estado. No hay ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado. Se acabaron los abrazos para los delincuentes, toda la empatía y fuerza del Estado para atender las demandas de justicia de las víctimas. Y esto lo ha venido repitiendo de manera permanente. Recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, nuevas policías con poder para vencer el crimen organizado, un gran acuerdo nacional que convoque los tres órdenes de gobierno al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz, el tema de justicia, volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional, uso de la tecnología y la inteligencia, construir al menos una prisión de máxima seguridad y la tecnología para meter a todos los bandidos y delincuentes, contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas, garantizar un sistema de justicia cívica, el tema de derechos humanos como garantía de la paz, atención a víctimas, una prioridad sin duda del Estado, construcción de un tejido social sólido, prensa libre, importantísimo lo que comentabas antes de esta entrevista, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad, entre otros grandes puntos, y bueno, fortalecer los programas sociales, se ha dicho que los va a desaparecer, yo nomás quiero recordar que este gobierno federal desapareció el apoyo a pueblos indígenas, que era un programa impresionante, que llevaba obras de acciones, agua potable, caminos, drenaje, electrificación, a la gente que menos tiene, a la gente más desprotegida, y está retomando el compromiso de volver a llevar adelante todo esto, y aparte las acciones que ayuden a, en base a su esfuerzo, a su trabajo, toda la gente más desprotegida, la gente que menos tiene, pueda salir adelante. Se quitaron las instancias infantiles, se quitó el Seguro Popular, ella se compromete a regresar al Seguro Popular, fortalecerlo, las escuelas de tiempo completo, se quitan, y era lo que daba oportunidad a que las mamás pudieran trabajar, se está comprometiendo a regresar las becas para estudiantes en el extranjero, entre una gran cantidad de apoyos que se han quitado, y que bueno, se están dando apoyos, ahora de manera diferente, que se está demostrando que no están ayudando a que se combata la pobreza y la marginación, y que no están ayudando a mejorar la economía de México. Los programas sociales siguen como están, se fortalecen y se refuerzan. Fernando, pues vamos a estar pendientes de esta visita. Me llaman la atención los aspectos que has mencionado dentro de la agenda, porque creo que hay mucho que decir de las particularidades de San Luis Potosí. En el tema del agua, por ejemplo, San Luis Potosí no está dentro de las acciones emergentes que está asumiendo el gobierno federal ante la sequía, con todo y que somos una entidad tremendamente emproblemada y con solicitud ya presentada ante el gobierno federal para que se declare el estado de emergencia por la falta del agua, no estamos contemplados. Así que sí resulta muy importante pensar que si no estamos contemplados en este gobierno, pues por lo menos estamos en la agenda y en la mira de quienes podrían llegar a la presidencia de la República. El tema de la seguridad, obviamente, ni más ni menos, esta mañana nos despertamos con la situación al separación número uno de la pila por el traslado de estos internos. Y hay que decirlo, que desde hace mucho tiempo las entidades federativas en el tema penitenciario han estado pidiendo al gobierno federal que se haga cargo de esos internos. Desde el gobierno de Felipe Calderón los estados le dijeron no podemos con los internos de alta peligrosidad, necesitamos que te los lleves, que tú te hagas cargo porque en los estados no tenemos las condiciones y bueno, pues no ha habido respuesta y en esta administración es cuando más se ha dejado a los internos de alta peligrosidad en las cárceles estatales, que es un asunto que obviamente nos tiene preocupados. En el tema de la salud, ni se diga, en estas transiciones que se han vivido, el hospital central se ha quedado bailando y bueno, pues hoy lo vemos sin una certeza de recursos, de insumos, el personal muy preocupado y bueno, pues si es necesario escuchar si las soluciones y las alternativas no vienen en lo que queda de este sexenio, qué es lo que nos tienen que decir quienes están buscando la presidencia de la República. Entonces, el próximo miércoles 20, Fernando. Así es, Erika, el próximo miércoles 20 invitamos a todos los potosinos, a todas las potosinas, a todos los jóvenes a que asistan, que escuchen las propuestas de manera muy clara que trae Xochitl Galvez y que va a aplicar ahora que sea Presidenta de la República. ¿Sabes qué me encantaría, Fer? Que la gente, y de verdad, en general, los jóvenes, los adultos, la gente, las mujeres, fueran y escucharan a cada uno de quienes están buscando la presidencia en la República, independientemente de si usted ya tiene una cierta preferencia por uno u otro, por una fuerza política u otra, vaya, escúchelos y que la decisión que va a tomar el 2 de junio esté basada en las propuestas, en el plan de gobierno y no nada más en una simpatía o en una situación emotiva de, es que yo siempre he estado con tal partido, me movió tal candidato, quiero, no, que vaya y escuche y entonces decida. Fernando, te agradezco mucho. Erika, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Que tengan muy buen día. Gracias, muy buenos días. Fernando Chávez, el coordinador de la campaña de la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, en San Luis Potosí. De verdad, se lo reitero, mire, lo peor que podemos hacer es hoy cerrar los oídos y decir, nada más voy a escuchar una voz. No, no, no. Escúchelas todas. Ya usted tomará la mejor decisión y dirá cuál le convenció, cuál no, si se ratificó su preferencia que tenía en estos momentos y cambió, pero vaya y escuche. Escuche qué es lo que nos tiene que decir. Exija que le propongan cosas claras, concretas, viables, no sueños guajiros, viables, soluciones reales a la problemática que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para poder tomar una decisión inteligente. Altavox Somos tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!